¡Suscríbete al canal! Voy a ver cómo estás ¿Era que ni giran? No, pues... Te estoy viendo, te estoy viendo Agarra altitud, estás muy rindo de altitud, agarra cuando giras, también agarra poquita altitud porque giras mal Ahí está persigue, persigue, va por el compañero de equipo, ves ese punto azul, va atrás de él, ayúdalo, ayúdalo Así, 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 para que se lo quites, se le deje de apuntar, te va a querer esquivar, ¡Andale! ¡Que lo matan! ¡No, Goka no! Creo que va a derribar a un compañero de equipo Ahí sí que lo sigo, a la izquierda, a la izquierda, corta hacia la izquierda, así, sí, 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 frena, 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 con el estico hacia atrás, frena Ahí tienes una enfrente, abajo, enfrente, abajo a las 12, va a ser el repostar No, 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 estás muy lejos, ya, esquiva, esquiva, va a venir, se va a ser, se te apuntan hacia las cajas de reabastecimiento de nuestra base acelera 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 puedes usar para de izquierda auto reparación es esa si estás no vuelves en línea recta zig zag en el avión zig zag del avión estuvo bien estuvo bien todo bien la neta estuvo bien te discutiste te discutiste si no estuvo bien y cumpliste con el objetivo de recuperamos la base creo que porque no hemos avanzado